Hola amigos, buenos días. Bueno, este video les hago para aclarar muchas dudas incógnitas que todo el mundo tiene. Esta es la destroza al 10%. Sí, esta le compras en la farmacia, es de uso humano. La puedes trabajar a dosis de 2cc, tanto al botón como a la planta. Sí, te va a ayudar a que la planta no se estrese con aplicaciones sobre todo de insecticidas, de fungicidas. Y lo más interesante que esta destroza, te ayuda a fijar los colores en el botón. Sí, la puedes trabajar sin ningún tipo de restricción, no hay ninguna restricción. Ya le digo, por ejemplo, en épocas de invierno de un cc, en épocas de verano hasta 2cc la dosis. Pero como tenemos un clima bien cambiante que el mismo día tenemos verano e invierno, yo recomiendo trabajar siempre a 2cc, ¿sí? No les puedo decir la fórmula de cuáles dos antiestrés que nosotros compramos por cuestiones comerciales y de derechos de autor. Pero todos esos antiestrés que ustedes están comprando en el mercado, lo que hacen es coger esta destroza, le aumentan lo que es ácidos únicos y también le aumentamos lo que es nitrógeno. Por eso es que la planta se pone muy bonita. El costo de estos antiestrés, desde 12 hasta 18 dólares de litro. Y lo que ustedes pueden conseguir esta destroza es a tan solo un dólar de litro. Entonces ya saben amigos, los que desean usar destroza, bienvenidos a un nuevo estilo de manejo de cultivos, cómo ahorrar dinero y tener mejores resultados. Estos son los temas nuevos que está implementando Violecador, ayudante siempre, cuidando tu bolsillo y mejorando tu productividad. Un buen día a todos, chao, chao.